Se vio Tienes, nunca me dices que me amas Fueres que siempre cambió la verdad Oh, llamándose lo de la clase Tienes, casi siempre llego a nacer Y no me agarran sus detalles Tienes, las escudas nos da igual Cuatro, de los abajo la llave Tienes, las cebollas se me miran Dos, si no hay amor Tienes, las cebollas se me miran 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 la vuelta a un lado. Hay que pensar tu cuerpo regresivo, cuando llegue a cero se acabó, tu pego azufa, con razón para quedarme, tú conmigo y yo contigo, que el amor es tan perdido, yo voy a saber que de mí no, si no en medio se murió, hay que pensar tu cuerpo regresivo, cuando llegue a cero se acabó, tu pego azufa, tu pego azufa, tu pego azufa, tu pego azufa, no tiene razón por si no, no hay solución para el perdido, pero con tu camino, en el pico los dominó, pero con el fin o no pierdo, con el camino de los dos, el pego azufa, tu pego regresivo, que el cabrero, tu cliente regresivo, cuando llegue a cero se acabó, tu pego azufa, no tiene razón por si no, que el de mí no te busca enumerar, tu pego azufa, no tiene razón por si no, ya 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 si no, que el amor es tan perdido, Cuando llegas cero se acabó, te vas conmigo, nos vámonos todos. Tú te vas con esa puerta, yo me voy con la que ya viento se acabó. Cuando llegas cero se acabó, te vas conmigo, nos vámonos todos. Que ya no te quiero más, que no estamos como aquí, y esto te envío aquí. Cuando llegas cero se acabó, te vas conmigo, nos vámonos todos. Cuando llegas cero se acabó, te vas conmigo, nos vámonos todos. Que no te vas a conservar, que yo me doy, yo me doy, eso me acabó Cuando llegue cero, se acabó, vuelvo a su fero y vámonos El amor se vuelve por la puerta, cuando juego en la vida Cuando llegue cero, se acabó, vuelvo a su marco Cuando llegue cero, ni te quiero, ni te quiero, el amor se terminó Cuando llegue cero, se acabó, vuelvo a su fero y vámonos